Dios no ha echado a su oración, con su oración es alimento. Nunca veo un sol, sin asociar, con peores sufrimientos. Nunca veo un sol, sin asociar, con peores sufrimientos. Nunca veo un sol, sin asociar, con peores sufrimientos. Nunca veo un sol, sin asociar, con peores sufrimientos. Nunca veo un sol, sin asociar, con peores sufrimientos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.